Vaya, vaya, vaya. Parece que tengo la sartén por el mango. Vale, ok. Tú has venido aquí a aprender español y me estás viendo aquí con una chaqueta que hace un calor que me estoy asando y una sartén. Y en el título de este vídeo pone que vas a aprender vocabulario de la política. ¿Será verdad o te estoy vendiendo la moto? Bueno, en realidad voy a cambiarme de chaqueta porque no me gusta esta. Me gusta más esta otra que es negra y es mi color. Es uno de mis colores favoritos, en realidad, el negro. El negro, el blanco y el azul. Siempre me ha gustado mucho el azul porque como tengo los ojos azules, bueno, es mi color favorito. Y el blanco y el negro porque yo en el instituto sudaba mucho, sudaba mucho aquí. Se me hacía un cerco de sudor y la verdad es que me daba mucha vergüenza. Entonces empecé a usar camisetas de color negro y blanco, sobre todo blanco, lo que pasa que a día de hoy no se me da bien lavar el blanco. Cosas de la vida. El caso, que me enrollo y me voy por los cerros de Úbeda. La chaqueta, que me la he cambiado, como muchos políticos que son unos chaqueteros y están todo el día cambiando lo que dicen, cambiando sus palabras. Entonces dicen una cosa y después hacen así, pum, 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 pum... y después dicen otra cosa completamente diferente. Y aquí en España, a ese tipo de gente, a ese tipo de políticos que te dicen una cosa y después hacen otra o cambian su versión, se les llama chaqueteros. Son unos chaqueteros. O mentirosos, también les puedes decir mentirosos. Y de esa gente, de esa clase de gente, de esos políticos, no puedes fiarte ni un pelo. No te puedes fiar. Es que hoy en día no te puedes fiar de esta gente. Es que también, también es verdad que hoy en día es muy difícil encontrar a alguien que actúe acorde, que actúe acorde a sus valores. Ya no hay nadie que actúe acorde a sus valores. Hay gente que dice, sí, sí, yo creo en la honestidad. Pero después mienten. Tú tienes que actuar acorde a tus valores. Si tú dices que eres honesto, tienes que ser honesto con la gente, no puedes engañarla. Y ahora ya te lo doy como consejo personal. Si algún día ves a alguien que no actúe acorde a sus valores, no te fíes ni un pelo de esta persona. No te fíes ni un pelo. Porque ya sabemos cómo es todo esto. Prometo, prometo, hasta que te la meto. Ostras, esto suena un poco fuerte, pero... Así es como decimos en España que alguien hace muchas promesas, y cuando consigue lo que quiere, se olvida. Decimos, prometo, prometo, hasta que te la meto. Es un poco sexual esta expresión a la que lo pienso. Y esto es lo que a mí más me fastidia. Esto es lo que más... Perdona, ¿eh? Esto es lo que más me jode. Que que la gente sea falsa. Así que no te fíes ni un pedo de esta gente. De verdad. Porque cuando entran en política ya cambian completamente. Cambian radicalmente. Y ya empiezan con... ¡Ay, mi amigo! Este es amigo mío. A este le voy a dar un puesto aquí. A ti te voy a dar el cargo de director. Ya empiezan con el amiguismo. Aquí en España esa palabra es muy conocida. El amiguismo. Los políticos traen, mira, este amigo va a ser mi asesor. Tú, amigo mío, vas a ser secretario. Tú también secretario. Y tú también secretario. Tenemos ocho secretarios. Doscientos asesores. Amiguismo. Es el amiguismo. Amiguismo, o como le hemos llamado también de toda la vida, y estoy seguro que tú también conocerás esto. Enchufaos. Son los enchufaos. Porque tienen enchufe. Los están enchufando en los puestos de trabajo. Y a mí esto, la verdad, es que me... Me corroe por dentro. Me... Me da rabia. A mí esto me da rabia. Pero, queridos estudiantes, hay cosas en la vida que tú no puedes cambiar. Tú no puedes cambiar que un político acepte dinero. Tú no puedes cambiar eso. Tú no puedes cambiar que acepten sobornos. Tú no puedes cambiar que alguien soborne a un político. Eso no puedo cambiarlo yo. Pero sí que hay cosas que sí que puedo cambiar. Como por ejemplo es, puedo votar o puedo no votar. Yo puedo elegir mi voto. Que después sirva para algo o no, ya es otra cosa. Pero está bajo mi control. Así que, si quieres tener la sartén por el mango en tu vida, olvídate de todas estas cosas y haz lo que tú puedas controlar. O sea, si quieres ganar el control de tu vida, quieres... Se me va a caer. Se me va a caer y me voy a dar una hostia en el pie. Encima estoy descalzo. Mira, no sé si se puede ver, pero no tengo zapatillas. Estoy en casa y no tengo zapatillas. Como se me caiga la sartén y me dé un sartenazo en el pie, voy a ver las estrellas. Por cierto, ahora después del vídeo me voy a preparar algo para comer. Que tengo más hambre que el perro un ciego. Pues sí, como te he dicho, la sartén por el mango. Y ahora la voy a dejar porque estoy viendo que se me va a caer y no quiero hacerme daño. Porque si tú no coges la sartén por el mango, vas a ser un títere. Vas a ser un títere. Un títere que hace lo que los demás le dicen. Ah, ya hace esto y tú haces esto. No puede ser un títere. Tienes que coger la sartén por el mango y afrontar todas esas cosas. ¿Vale? Y cuando te venga un problema, ya no coges la sartén por el mango. Cuando te venga un problema en la vida, cuando te venga algo más difícil... Ya no hablemos de esos políticos, porque eso no lo puedes cambiar tú. Pero cuando te venga un problema más difícil... Agarrar el toro por los cuernos y enfrentar el problema. ¿Vale? Podemos agarrar la sartén por el mango cuando queremos ganar el control de nuestra vida, pero cuando nos viene un problema, lo que tenemos que hacer es agarrar el toro por los cuernos. Enfrentarnos al problema. De verdad, no te fíes de ningún político. Fíate de mí porque me presento a las próximas elecciones. Vicente Ribes, tu político de confianza. No, no te estoy vendiendo la moto. Bueno, sí, te estoy engañando, te estoy vendiendo la moto. No me voy a presentar a político. No valdría como político. No sé, yo siempre lo he pensado. Siempre he dicho, tú tienes que actuar acorde a tus valores. Tu vida tiene que ir acorde a tus valores y a tus principios. Yo no podría afiliarme a un partido político. Es que da igual. Da igual. No es que sea de derechas, no es que sea de izquierdas. Yo es que no podría afiliarme a ningún partido político. Porque hay dos cosas que yo no puedo hacer en la vida. Una, yo no puedo hacer oídos sordos cuando algo está pasando. Yo no puedo ignorar que algo está pasando. Tengo que actuar, tengo que hacer algo. Y otra es que yo no puedo hacer la vista gorda. Imagínate que veo a un compañero político robar o aceptar un soborno. Yo no puedo, yo no podría hacer la vista gorda y callarme y no decir nada. El caso es que yo no podría afiliarme a ningún partido político. Yo no podría afiliarme ni al PP, ni al PSOE, ni al Vox, ni al Podemos, ni a ninguno. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El caso, en las próximas elecciones, votame a mí, que por lo menos te voy a enseñar un poquito de español. Y eso ha sido todo en este vídeo. Espero que hayas aprendido un montón de expresiones que puedes utilizar para hablar de la política en la próxima semana, que creo que son las elecciones, si no me equivoco, el 9 de junio. Bueno, ya tienes coger la sartén por el mango, aceptar un soborno o el verbo sobornar, tienes también coger el toro por los cuernos, cuando hay un problema y tú decides afrontarlo, afiliarse a un partido político, tener enchufe, el amiguismo, hacer la vista gorda o ser un títere. Son un montón de expresiones que si sale el tema de conversación sobre la política durante esta semana, puedes utilizarlo o puedes dejar un comentario aquí debajo diciéndome qué te parecería si yo me presentara político y de paso usar este vocabulario. Y si estás buscando practicar expresión oral con un grupo de estudiantes, en la Academia de Español tenemos un club de conversación y ahora mismo estamos dando clases todos los miércoles, de 5 a 6. Y somos un grupito, que de momento hay tres estudiantes, muy chulo, un grupito muy guay, trabajamos mucho la expresión oral, hablamos de temas de actualidad, como por ejemplo este, la política, la dieta, el turismo, etcétera, etcétera. Y la verdad, yo me lo paso de puta madre, no te voy a engañar. Y si te quieres apuntar a este club de conversación, mira, como este mes de junio hay un día que yo no puedo dar clases, entonces hago un 25% de descuento, porque falto a una clase, son cuatro. Así que si te quieres apuntar, te dejo el código de descuento en la descripción y el enlace para que te apuntes. Y nada, eso, es un grupo muy chulo, de verdad, yo trabajo muy bien con estos alumnos y la verdad es que es algo que yo recomiendo, no te voy a engañar. Y nada, no te detengo más que el vídeo se está haciendo muy, muy largo, parece que te quiero vender la moto. Así que nada, yo voy a coger la sartén por el mango, pero para cocinar, no para tener el control de mi vida, que tengo más hambre que el perro en ciego. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!